Así es Alejo, buen comienzo, es el mejor parche para este fin de semana, para todos los que somos papás, para los chiquitines, para las familias, porque este festival está increíble. El festival inició hoy y va hasta el domingo. Son cuatro días de mucha diversión, de mucho aprendizaje, porque hay talleres, hay actividades, hay muchos planes por hacer en este lugar. Estamos en Plaza Mayor, no se les olvide que la entrada es completamente gratis. En este momento nos encontramos en el pabellón blanco, estamos muy cerca a la entrada principal y les quiero mostrar la atracción del río Aburrá. Ayer aprendimos en el programa que no se dice río Medellín, sino río Aburrá. Y acá los chiquitines están aprendiendo a sacar las basuras, están aprendiendo a recoger las basuras, a mantener el medio ambiente mucho más limpio. Y les estamos generando esa conciencia para que ellos cuiden nuestro planeta. En esta piscina gigante estamos jugando como si estuviéramos en el río Aburrá y los chiquitos están sacando todas las basuras para aprender a cuidar nuestros recursos. Este parche está increíble y la verdad es que hay muchas familias. Nos dijeron que hoy era el día en el que menos personas iban a asistir, pero la verdad es que esto está repleto. Y por acá precisamente me encuentro con una familia que está muy feliz disfrutando de todas las atracciones. Kelly, Juan y estas chiquitas, Ana Luna y Dulce María. Bienvenido. Muchas gracias. Kelly, ¿por qué vinieron a este festival? Bueno, es un espacio donde disfrutan no solo los niños, sino toda la familia. Uno como papá busca espacios donde ellos sean los principales que gocen, donde ellos se sientan tranquilos, donde nosotros nos encantamos también tranquilos. Donde haya pues como todo el cuidado, donde ellos puedan disfrutar, quitar toda la energía que ellos guardan. Entonces es genial para todos. Para que lleguen bien cansados por la noche a la casa, ¿cierto? Sí, puedan dormir más tranquilos. Ven, Kelly, yo paso por acá. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por este festival tan hermoso. De una u otra manera felicitar a la ciudad de Medellín por esto. Cada año venimos, hacemos parte de esto desde que ellas estaban en el vientre. Ella estuvo en buen comienzo y no nos lo perdemos cada año. Miramos en las noticias la fecha y regresamos de una. Precisamente eso te iba a preguntar, Juan, ustedes ya habían estado. ¿Cómo les parece esta versión del festival comparada a las anteriores? Muy bonito. Cada año se hacen cosas nuevas, cada año vemos cosas novedosas para los niños y de verdad que muy bonito. Entonces estamos programándonos desde hoy a ver qué otro día podemos venir porque no alcanza uno a disfrutar cada espacio que hay. Es que la verdad es que son muchas actividades, hay muchos juegos. Precisamente en este momento estamos viendo el edificio Coltejer. Los niños van a poder escalar este edificio porque además desde buen comienzo quieren que todos los chiquitines conozcan mucho más nuestra ciudad, nuestros atractivos turísticos. Y por aquí me dijeron que Dulce María ha gozado. Impresionante, Dulce María, bienvenida. Gracias. Yo me llamo Dulce María y tengo seis años. Yo cumplo el 15 de abril. ¡Ay, felicitaciones! Ya casi cumple 17 años. Dulce, ¿cómo te ha parecido este festival? ¿Te ha gustado? Precioso, bonito y también muy divertido. Hay muchos juegos que necesito probar porque acá hay demasiadísimos juegos divertidos. ¿Hasta ahora cuál ha sido el que más te ha gustado? El que más me ha gustado, el que he probado, son las motocicletas. ¡Motocicletas! Las que están aquí al lado del río Aburrá, ¿cierto? ¿Y qué hiciste ahí? Contame, ¿esos cómo va a postar carreras o de qué se trata? Yo hice vueltas y seguí las líneas. ¡Ay, qué bien! Dulce María, que sigas disfrutando. Y esta familia es la muestra de que todas las familias que asisten a Buen Comienzo están muy contentas de ser parte de este festival. Kelly, ¿será que van a volver más el fin de semana? Sí, estamos programándonos para venir todos los días que podamos. Gracias por estar con nosotros y que sigan disfrutando. Y chao. Y por acá les seguimos mostrando un poco de lo que se está viviendo a esta hora desde Plaza Mayor. Nos encontramos en el Pabellón Blanco y la verdad es que esto está increíble porque el Festival Buen Comienzo tiene espacio para toda la familia. Hay actividades para los bebés, para las madres gestantes, para las madres lactantes. Hay zonas para que las mamás puedan lactar de manera tranquila. También está la tarea principal. Recordemos que hoy a las cinco y media se va a presentar Puerto Candelaria. Así que no se lo pueden perder. Esto está increíble. Más adelante les voy a mostrar muchos más planes que pueden hacer aquí desde el Festival Buen Comienzo, que precisamente en esta edición están celebrando 20 años de Buen Comienzo. Así que no se despeguen porque más adelante les mostraré muchas más sorpresas desde Plaza Mayor. Alejita mucho.